Claro que la patria es chica si la medimos en leguas pero tiene cosas grandes el oriental en su tierra las patrias no hay que medirlas por el tamaño que tengan a veces cuanto más chicas dentro del alma más pesan primero hay que ser de aquí y recién después de afuera el vino sabe mejor si uno mismo lo cosecha ¿Por qué cantarle a la pampa y no a las cuchillas nuestras? ¿Por qué cantarle a los andes si hemos nacido en la sierra? ¿Por qué llorar en las vidalas o festejar en las cuecas? si tenemos los cielitos o las milongas camperas para florearle a las chinas sus zarazas y sus trenzas será inmortal ayacucho pero es historia las piedras para las cargas de Güemes las cargas de la Valleja querer se debe al hermano y respetarle su tierra conocer su tradición y valorar su querencia sentir como cosa propia todas las cosas de América pero cantarlo de aquí y aquí con pasión inmensa vestir la patria oriental para un estilo de fiesta las patrias no hay que medirlas por el tamaño que tengan a veces cuanto más chicas dentro del alma más pesa la patria oriental para un estilo de fiesta la patria oriental para un estilo de fiesta son tres banderas distintas que tienen la misma gloria hechas con la misma gloria hechas con la misma cinta y encierran la misma historia son ellas las de mi patria artiga y los treinta y tres que en enconabas batalla nos dieron valor y fe que en enconabas batalla nos dieron valor y fe artigas por molabel color de nubes y cielo y un ancho río de sangre la cruza de extremo a extremo de igual manera surgió la de libertad o muerte declarando al pabellón hoy libre e independiente declarando al pabellón hoy libre e independiente la de mi patria formada del color del santo cielo un blanco un blanco está entrelazada y el sol margina un extremo son tres banderas distintas los símbolos nacionales que aclamaron con justicia nuestros gauchos orientales que aclamaron con justicia nuestros gauchos orientales 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 amanecer cada mañana cantando un canto cantando un canto a tu patria bendecida dando gracias a Dios por ver el día por vivir por soñar y por amar pero siempre cantar cantemos todos siempre un canto siempre un canto de fe y de esperanzas canta el labriego sembrando su semilla canta el tambero con su cosecha blanca canta el herrero mientras el yunque canta y el leñador que canta ha sido al hacha pero siempre cantar cantemos todos siempre un canto de fe y de esperanza canta el patriota sus cantos a la patria canta el poeta con su canción más franca el pescador a su querida barca canta en las madres con su canción más santa pero siempre cantar cantemos todos cantemos todos siempre un canto de amor a nuestra patria todos pueden cantar el que no canta tiene muerta la fe o enferme el alma todos pueden cantar el que no canta tiene muerta la fe o enferme el alma no 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 vencer o morir sea nuestra cifra. El Goya San José arqueó la hoguera entre zonas triunfales de las dianas llega el general y allá en las piedras conquista un laurel y una esperanza y la chispa que ardeó en el ascencio hoy brilla en el cielo de la patria enciende su rubí en cada ceibo y besa la bandera azul y blanca un oriental les trazó el camino con frases de luz y rebeldía para vivir esclavos no nacimos vencer o morir sea nuestra cifra y la chispa que ardeó en el ascencio hoy brilla en el cielo de la patria enciende su rubí en cada ceibo y besa la bandera azul y blanca y besa la bandera azul y blanca la madera azul y blanca y los chispa que ardeó en las piedras A nuestro suelo patrio nadie podrá mancharlo y santos pabellones que no sean nacional ¿Será pensando acaso que somos insensibles o que hayamos perdido la fe y la libertad? Ser libre yo le llamo a todo el que trabaja de dior a dar la tierra o aprender facultad pero no considero la libertad salvaje quemando nuestra insignia sublime nacional jamás los orientales tendrán bandera ajena jamás los extranjeros la podrán doblegar la sangre que circula por dentro de sus venas se inquieta, vibra y clama diciendo respetar la patria ya reclama afuera los traidores cobardes disfrazados hundiendo la nación ¿Sabes si no lo saben los malos orientales? Morir es nuestro lema por nuestro pabellón jamás podrán las cumbres llegar hasta tu altura bandera de la patria orgullo nacional jamás podrá igualarse ninguna en tu hermosura porque tu sombra siempre será de libertad jamás podrás rendirte porque eres invencible jamás el vasallaje podrá con tu poder la gloria de tu pueblo es verte al tope libre flameando victoriosa jamás podrá con tu poder como en el gran ayer jamás podrán las cumbres llegar hasta tu altura bandera de la patria orgullo nacional jamás podrá igualarse ninguna en tu hermosura porque tu sombra siempre será de libertad Jamás podrás rendirte, porque eres invencible, jamás el vasallaje podrá con tu poder. La gloria de tu pueblo es verte al tope libre, blamianto, victoriosa. Como en el Gran Acero. Para los bravos gauchos de la valleja, de nada les valía cargar fusil. Que desde la graciada sabían su suerte, que era encontrar la muerte en Sarandí. Carabina la espalda y sable el mano, ordena la valleja con voz viril. Y en la tremenda carga brillaron los sables, como el sol indomable del medio abril. Con lanzas como talismán, abriendo oro y cagüellas van, huellas que son de sangre y tradición. Y brotan las tacuaras con la media luna, ya florecida y cuna junto al fogón. Porque es el alma recia de don José Artigas, que les infunde aliento, fuego y pasión. ¿Cuántos son esos gauchos? Eso no importa. ¿Quiénes son esos gauchos? Lo mismo da. Para la patria nueva serán inmortales, con sus caros ideales y nada más. Por eso al recordarlos en esta copla, con alma estremecida tiembla mi voz. Junto con la valleja, cubierto de gloria, alumbran en la historia y el corazón. Con lanzas como talismán, abriéndolo y cagüellas van, huellas que son de sangre y tradición. Y brotan las tacuaras con la media luna, ya florecida y cuna junto al fogón. Porque es el alma recia de don José Artigas, que les infunde aliento, fuego y pasión. Con lanzas como talismán. Vieja luna de mi pago, compañera de mi andar. Vos que por el tiempo vas recorriendo su extensión, Si tendrás para contar de patria vieja y tradición. Con entreveros y el rugir, del alma gaucha en su clamor. Viva la patria ante el tronar, de los trabujos y el cañón. Viva la patria. Viva la patria. Viva la patria. Viva la patria. Cuando la patria. Viva la patria. Pusiste todo tu candil En las horas más amargas derrotando al protector Conociste su dolor lejos del suelo natal Si tendrás para contar con tanta angustia y soledad Pero la patria surge al final y en todo el cielo nacional Su pensamiento es como un sol Marcando rumbo al oriental Su pensamiento es como un sol Marcando rumbo al oriental Su pensamiento es como un sol Marcando rumbo al oriental Marcando rumbo al oriental Cielito de mi tierra Cielo del once Tus coplas en el aire Se vuelven bronce Cielito que viviste La independencia Despierta con tu canto Nuevas conciencias Cielo celeste y blanco Sobre mi pago El sol del veinticinco Te ha iluminado Cielito que anunciaste La primavera Vivirás para siempre En mi bandera Cielito que peleaste Tras las murallas Tras las murallas Al nombrar de la patria Tu voz estalla Cielito que estuviste En los entreveros La luz de los fogones Fueron luceros Cielo celeste y blanco Cielo celeste y blanco Sobre mi pago El sol del veinticinco Te ha iluminado Cielito que anunciaste La primavera Vivirás para siempre En mi bandera Cielito que anunciaste La primavera Vivirás para siempre En mi bandera Cielito que anunciaste Para qué te vas a ir lejos Si hay una tierra que espera Una tierra que es tu patria Y nunca te ha sido ajena Una patria que te pide Que tus manos te soneras No se aparten de su lado Que sigan siempre su huella La misma que siguió artigas Sin temor en la pelea Huella de los hombres libres Que abren surcos en la tierra Para qué te vas a ir lejos Para qué te vas a ir lejos A ausicar bajo otros cielos Si aquí no más con los tuyos Si aquí no más con los tuyos Podrás hallar el consuelo De progresar todos juntos De progresar todos juntos Si son grandes tus desvelos No es tan difícil No es tan difícil hermano Y si tu fe está muriendo Nunca te des por vencido Un nuevo sol Ya está naciendo Para qué arriesgar la suerte Por caminos más que inciertos No te olvides No te olvides que al partir Dejas un rostro Un anhelo Dejas un sol Nueve franjas Y hasta un corazón sufriendo Que bien puede ser el tuyo Que al irte te está diciendo Hermano No dejes nunca la tierra De tus abuelos Pues sobre viejas cenizas Nueva brasa Ya está ardiendo Nuevo sol Nueva esperanza Nuevos sueños florecidos Es un sol Que va marcando Cuál será El nuevo camino El sol De los hombres libres Que ya han hallado Un destino Un destino De orientales Con Artigas Siempre vivo Si al ver un hombre En el surco Con fuerza hermano Te digo Artigas Nunca murió Está en la huella Contigo Amanece en el sur Montevideo Redobla un campanario De agua clara Tierra charrúa Que alumbra Y que florece Indígenas Moarras Olvidadas Gervas Gervasio Llamarán Al niño Que ha nacido Artigas Para el bronce Y la historia Sueño de libertad Para los pueblos Que cantarán Más tarde A su memoria Sueña Sueña mi banda orienta Mil siete sesenta y cuatro El futuro soberano Brisa de otoño Brisa de otoño Que mece Una cuna Y un laurel Brisa de otoño Que mece Una cuna Y un laurel No es otro Sino que se El futuro soberano No es otro Sino que se El futuro soberano De un pueblo Que va a nacer Luego que crezca Su mano De un pueblo Que va a nacer Bajo un sol americano Y se llamará Uruguay Y Artigas Su soberano Y se llamará Uruguay Y Artigas Su soberano Cantar mi patria Y sembrar Aunque él ya no esté contigo Plantar una espiga de trigo Donde él nos deja un laurel Planta una espiga de trigo Donde él nos deja un laurel No es otro Sino que se El futuro soberano No es otro Sino que se El futuro soberano De un pueblo De un pueblo que va a nacer Luego que crezca Su mano De un pueblo Que va a nacer Bajo un sol americano Y se llamará Uruguay Y Artigas Su soberano Y se llamará Uruguay Y Artigas Y Artigas Su soberano A los bravos 33 Que nos dieron la libertad La patria La patria estaba ocupada Y el pueblo sin libertad Y el pueblo sin libertad Y el pueblo sin libertad Pero juraron salvarla Salvar la banda oriental En la playa La Graciada Fueron a desembarcar Para libertar la patria Y eran 33 no más Para libertar la patria Y eran 33 no más Y son 20 mil los intrusos Contra los que hay que pelear Contra los que hay que pelear Juan Antonio la más leja Y el grito del oriental Carabina a la espalda Sabe el malo y a matar Nos dieron la patria libre Y eran 33 no más Nos dieron la patria libre Y eran 33 no más Pó, mochipó, mochipó, mochipó Parapapá, parapapá La y la y la y la Y patria mía, patria grande Si en la mala te encontrás Si en la mala te encontrás Cómo no vamos a salvarte Si lleva cada oriental Prendida dentro del pecho La llama de libertad, que lo alegaron aquellos que eran treinta y tres nomás Yo sé que aunque yo me muera, ni canto habrá de que dar Para la gloria de aquellos que eran treinta y tres nomás Para la gloria de aquellos que eran treinta y tres nomás Lá y lá y lá Hay un pedazo de tierra rodeado por río y mar Tiene cintura de arena, la llaman tierra oriental Tiene cintura de arena, la llaman tierra oriental Y esta tierra que es mi tierra, donde he nacido cantor Esconde montes y sierras y naranjales en flor Y si el grano la fecunda, y si el arroyo la riega Sus hijos recogen frutos de trabajo y de cosecha Sus hijos recogen frutos de trabajo y de cosecha En ella aprendí a cantar, ella me ofrece una escuela Y me hizo sentir muy hombre cuando juré su bandera Por eso elevo mi copla, que el pampero la pasea Y a ella le ofrezco mi vida, al precio de su grandeza Y a ella le ofrezco mi vida, al precio de su grandeza Y si el grano la fecunda, y si el arroyo la riega Sus hijos recogen frutos de trabajo y de cosecha Que haber nacido oriental Es honra para el que lo sea Y si el grano la fecunda, y si el arroyo la riega